Él fue concejal del Cantón Cuenca, fue parte de la Comisión de Áreas Históricas del Consejo Cantonal, también fue candidato a la Alcaldía de nuestra ciudad, Ingeniero Álvarez. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana de sábado. Sería importante conocer qué nos puede comentar usted respecto de esta preocupante situación que atraviesa el patrimonio de nuestra ciudad. Ciudad además declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por el trazado del Centro Histórico y que desde hace ya algunos años hemos venido conociendo la crítica situación, la falta de un plan de gestión para intervenir en el patrimonio de más de 500 viviendas. En realidad están inventariadas más de 6.400 viviendas calificadas como patrimoniales aquí en la ciudad y de este total más de 500 ya hace varios años, alrededor del 2019, del 2020, fueron identificadas que ya venían enfrentando algunos problemas. Bienvenido. Buenos días, querida Rosanito, un saludo cordial. Gracias por permitirnos también emitir nuestra opinión al respecto. Y pues preocupados, absolutamente preocupados, lo venimos manifestando desde hace algún tiempo atrás, la falta de la mirada particular que debería tener la ciudad helgad cantonal respecto a los bienes patrimoniales del cantón. Y es una pena que el suceso ha caecido la semana anterior, hoy, hace ocho días, que desnuda una vez más esto que viene siendo algo latente y de preocupación para los cuencanos. No sé si decir que, pues, no hay mal que por bien no venga, esta desgracia, el terremoto, que, por cierto, cobró la vida de un amigo, de John, uno de los líderes del Centro Comercial San Francisco, o más bien de la Plaza San Francisco, que, pues, fue víctima justamente de lo que ha sucedido. Bueno, fruto del terremoto, pues, recordemos, cayó, entiendo que se le conoce algo así como cornisa, la parte superior de una también de las casas patrimoniales de la calle Sucre y Tarqui, y que, fruto de la caída de estos materiales, pues, en su momento cayó sobre el vehículo que conducía John, y, pues, lo ocasionó su fallecimiento. Sí, efectivamente, recobra la atención de un tema que, viendo siendo de preocupación importante en el cantón, los datos son cambiantes, son variantes. En algún momento se hablaba de sobre los 720 bienes patrimoniales que tenían, de alguna manera, algún grado de preocupación, mayor o menor, respecto a sus condiciones de edificación. Sin embargo, hay alrededor de 70 bienes patrimoniales que tendrían esa preocupación mayor de urgencia, digámoslo así, de atención, porque están con el riesgo de desplomarse. Entre ellas, pues, casas o edificaciones, más que casas de edificaciones, de la calle Larga, en la calle San Gurima y calle Tarqui, justamente, en la Presidente Córdoba y Esteves de Toral. En fin, dispersadas en todo el centro colonial del cantón, en el centro histórico. Un tema adicional que también, ahora el terremoto desnudado, la falta de atención, quizás, sobre la mirada patrimonial en lo que son las edificaciones de la ruralidad. En los centros parroquiales, como la iglesia de Baños, por ejemplo, casas también que son parte del paisaje rural, que tienen esa extraordinaria presencia patrimonial en términos de la materialidad, del tema del propio diseño que da esa identidad a los cuencanos. Y esto, pues, ratifica lo que hemos venido denunciando dentro del Consejo Cantonal en su debido momento, solicitando a la Administración Municipal que haya una mirada particular especial en patrimonio. Hace dos años, recuerdo a usted, querida Rosanita, denunciamos esta pretensión de reducir el presupuesto a áreas históricas patrimoniales, particularmente la atención en lo que hubiese sido, o lo que es más bien, la mirada especial al patrimonio. Entre las varias necesidades que se tiene, o que se tenía y se tiene, es que habría que, usando una palabra coloquial, sincerar el patrimonio. Efectivamente, querida Rosanita, los catastros que al momento se tienen superan las 6.000 edificaciones que tienen el registro como patrimonial y que están integradas al CIFSE, al Sistema Informático que maneja el Instituto Nacional de Patrimonio. Recordemos que en el marco de ley, la Ley de Cultura y Patrimonio, pues determina las directrices y las condiciones por las cuales los bienes patrimoniales tienen que ser preservados. Particularmente... Ingeniero, si no me equivoco, ya en el 2020 se empezó a hablar de que se estaba yendo a implementar aquí en Cuenca un plan de gestión para preservar el patrimonio. Se lanzaron algunas ideas, pero sería importante conocer qué pasó con esto. A la final se llegó a concretar, se llegó a cristalizar un plan de manejo de la gestión del patrimonio y sobre todo, si vemos que de esos años de acá, la situación no ha cambiado y el número de viviendas que ya se registraron como afectadas en ese momento tienen el riesgo y han tenido el riesgo de ir cada vez en aumento, mucho más con la situación que vivimos el pasado sábado. Será importante conocer qué pasó con este plan. Bueno, la intencionalidad, los puntos de partida están previstos, están planteados respecto a la atención al patrimonio y son temas que no pueden tratarse quizás de forma aislada sino son complementarias de un proceso de planificación de ciudad. Recuerde usted, querida Rosanita, que este plan especial del Centro Histórico que está ya previsto, trabajado, que incluso se discutió con su respectiva ordenanza en primer debate, está, digamos que a la espera de que pueda ingresar para el segundo debate en el Consejo. Sin embargo, de aquello, por temas propios de la misma planificación, había que ponerle también dentro del contexto del PDOT y del PUX. Es así que, pues, se tuvo que prestarle la mirada absoluta. Recuerde, Rosanita, más de ocho meses estuvimos en el Consejo Cantonal 100% dedicados a estructurar el PDOT y PUX, que también era y es otra necesidad de suma urgencia y en forma más amplia para el Cantón Cuenca. Una vez aprobado el PDOT y PUX, en una de las transitorias se dejó declarado, porque era previsible aquella parte del proceso que se estaba desarrollando, de que deba finiquitarse el plan especial del Centro Histórico a través de la ordenanza que deba sancionar aquello. Hasta ahí hemos avanzado en el mes de mayo o junio del año pasado. De ahí en más, pues, bueno, vino ya el tema político de la campaña, particularmente, dada la reglamentación, el 19 de septiembre me tuve que retirar del Consejo presentando la renuncia. De ahí en más, pues, les habíamos transferido este proceso de planificación en cuanto a la actividad legislativa a nuestra compañera que se principalizó y, pues, también habíamos dialogado con el concejal Alfredo Aguilar, que es miembro también de la Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales, para que se dé el impulso respectivo. Esperaría que esto esté ya a un punto de podérselo aprobar para que quede conformado como política pública. Lo que contempla esta intencionalidad entre muchos frentes que están previstos en este plan especial es generar la legislación concordante con el marco normativo nacional para permitirle, sobre un mecanismo legal, poder intervenir al municipio con recursos públicos, en algunos bienes patrimoniales que reúnan consideraciones particulares entre ellas, que es también parte de la realidad de muchos bienes de la ciudad de Cuenca, definir la propiedad como tal o identificar a los propietarios si viene el caso y, una vez que este proceso de identificación arroje un resultado de no identificación de esos propietarios, poder declararles como bienes mostrencos y, de esa manera, obtener la potestad desde el municipio de hacer esa intervención directa. Ahora hemos visto también, Ingeniero Álvarez, que bienes que le pertenecen, inclusive, o están a cargo de la Municipalidad de Cuenca, tampoco han recibido la atención necesaria. No sé si usted tuvo la posibilidad de ver hace algunos días algunas imágenes que circulaban en redes sociales sobre la situación de daño que está teniendo, por ejemplo, la Casa de Chaguarchimbana, que es uno de los espacios en los que, inclusive, en algún momento funcionaba, si no me equivoco, la Dirección de Cultura o algunas instancias de la propia Municipalidad de Cuenca, pero que estaba en proceso de destrucción. Podríamos ver las puertas, los pilares, que ya estaban carcomidos, daños también en las paredes. Tampoco ha habido, digamos, una intervención por parte de la Municipalidad en las casas que incluso de una u otra manera le pertenecen. Efectivamente, particularmente la Casa de Chaguarchimbana, incluso había un proyecto muy bonito en el marco educativo-cultural. Funcionaba ahí una escuelita de música, no sé si ese sea el nombre apropiado, que lo regentaba a través de la Universidad de Cuenca y que, dado el nivel de destrucción que tenía la casa, pues se tuvo que retirar ese proyecto en ese espacio. No sé si continuarán en algún otro lugar, pero son temas que van desnudando, como decía, las realidades del cantón. Efectivamente, y esto, pues, debo manifestarlo con preocupación, la actual Administración no tuvo la voluntad necesaria para que pueda, digamos, que disponer de recursos para la debida atención. No solamente la Casa de Chaguarchimbana, algunas de las casas incluso en donde funcionan algunas dependencias municipales, como usted bien lo señala, amerita tener un proceso de atención. Hay un tema que lo hemos manifestado y que habíamos propuesto inclusive a la Administración Municipal, es que se debe generar un fondo para un mantenimiento permanente. Algo que recibimos en alguna ocasión, una respuesta fue de que no puede intervenirse un bien patrimonial, sino está en un grado de necesidad de atención más profundo. Y eso es lo que proponíamos, que se evite que se llegue a nivel de destrucción y en términos de prevención, se atiende de manera inmediata, como sucedió también, recuerdo usted, en la Quinta Bolívar. Bueno, ahí no fue otra cosa más que un accidente de tránsito en donde, pues, bueno, un vehículo pudo, impactó sobre este bien y, claro, pasó muchas semanas en un estado de deterioro y, por suerte, la opinión pública y también, pues, la presión desde diferentes instantes permitieron que haya una intervención. Es decir, que cuando hay voluntad, sí hay cómo hacer las intervenciones. Cuando no hay aquello, pues, por más, no hay peor sordo que el que no quiero ir, suele decirse, no se logra aquello. Esperemos más bien que en el cambio de administración la nueva que ingresa, pues, tenga la voluntad, insisto, se trata también de voluntades, la voluntad de poder prestarle una mirada especial al patrimonio. Somos patrimonio cultural de la humanidad. No podemos dejar que se... En este mismo contexto, sería importante que de pronto usted, que estuvo más involucrado durante su periodo como concejal en relación a la preservación del patrimonio y todo lo que tiene que ver con áreas históricas, la relación con las otras instituciones. A veces, no sé si yo estoy equivocada, usted podrá confirmar, me parece que nos lanzamos la pelotita en cuanto a las responsabilidades respecto del patrimonio. Por un lado, el Instituto de Patrimonio Cultural, el Ministerio de Cultura, el gobierno autónomo descentralizado y si nos ponemos a pensar, también cuando hablábamos de las zonas rurales, los gobiernos parroquiales, por ejemplo, para la conservación y preservación de sus infraestructuras que puedan ser consideradas históricas o patrimoniales. Y esto pasa por una serie de responsabilidades que tiene cada una de estas instituciones, pero además pasa también por el tema de los recursos. Y me viene a la mente el cierre del Museo Monasterio de las Conceptas que si bien es una entidad privada ha venido históricamente brindando una serie de servicios de carácter público. Ahora, con el apoyo afortunado de la Universidad de Cuenca y la intervención de esta institución a través de sus distintas facultades, se está haciendo una serie de intervenciones dentro del museo que se aspira se pueda reabrir en el mes de abril el día 11 precisamente es la fecha pero ha habido una serie de dificultades precisamente porque la municipalidad hasta la fecha no cumple con el ofrecimiento económico para poder hacer algunas intervenciones. Entonces aquí nos preguntamos un poco cómo llegar a acuerdos o consolidar esto porque a la final nos lanzamos la pelotita como decía y los espacios como ha ocurrido con el Museo de las Conceptas este mágico y hermosísimo espacio se ha visto cerrado y los afectados a la final somos los ciudadanos. Efectivamente Rosanita pues los recursos siempre serán pocos para las grandes necesidades esto es un tema que lo comprendemos todos de manera absoluta sin embargo pues aquí había indicado algo que tengo que volverlo a referir cuando no hay voluntades difícilmente se pueden encontrar soluciones si bien los recursos son importantes pero también igual de importante es la intencionalidad y la voluntad de querer solucionar un tema que consideramos es prioritario y efectivamente hay varias instituciones que están asociadas alrededor del patrimonio y que sí como en muchos otros casos cada una nos hemos vuelto digo en plural porque pues somos parte de un todo que conforma la organización social nos hemos puesto decíamos en la posición cómoda de decir fácilmente lo que no podemos hacer sin embargo había una propuesta que siempre lo hacía las diferentes instituciones que por favor nos sentemos en la mesa a dialogar sobre lo que sí podemos hacer estoy seguro de que cada instancia sí puede hacer algo lo importante sería encontrar esos puntos para poder encontrar las soluciones efectivamente el INPC como organismo que está señalado dentro de la ley de patrimonio es la que está llamada para estar súper vigilante de que se cumpla la norma nacional que está prevista a través del COTAD es de los somos los GATS cantonales quienes tenemos la responsabilidad de atención sobre los bienes patrimoniales de vigilar de sostener de proyectarla de poner en valor el patrimonio complementariamente con los GATS parroquiales en donde corresponda y claro no podemos dejar de lado pues la mirada desde el gobierno central a través del ministerio de cultura aquí pues sin pretender tirar la pelota que es lo que también me he quejado en muchas ocasiones si debo señalar que desde el gobierno central absolutamente nula la presencia y la entrega de recursos al respecto recuerde usted en el gobierno pasado del señor Moreno pues hubo un ofrecimiento público en el año 2019 en noviembre de 2019 que se iba a dedicar una cantidad importante si no me equivoco era alrededor de 3 millones de dólares para patrimonio pero de ello pues como el perro del hortelano yo te ofrezco busca quien te dé hasta cuando yo estuve dentro de las funciones de la consejería no pude observar la entrega de un solo centavo para temas patrimoniales en el cantón Cuenca así es que pues no podemos decir más de aquello que ciertamente no es cuestión de tirarse la pelota pero sí de podernos sentar sobre una mesa a sumar esfuerzos entre todos particularmente los GATS barroquiales que también deben asumir esta responsabilidad a través de la herramienta que hoy ya tienen disponible nos fuimos parte del consejo que aprobamos la ordenanza para la descentralización de lo que es no tanto la planificación pero sí del control así es que ellos también tienen esta responsabilidad importante de estar vigilantes del sostenimiento de los bienes patrimoniales y algo que a su momento quería complementar entre las varias necesidades que tenemos al respecto hay una que es clave sin cerrar el catástrofe hay muchos bienes querida Rosanita que están en ese catálogo y que en una valoración más exhaustiva no ameritan tener la condición de patrimonio y otros bienes asimismo que por alguna razón extraña en su momento no se consideraron y que teniendo valor patrimonial no constan dentro de este catástrofe y esto ocasiona también alguna preocupación en la propia ciudadanía los ciudadanos que tienen bienes y que no pueden intervenir como ellos quisieran porque tienen la connotación patrimonial y claro pues tienen esta diría yo un vía crucis de hacer todo un proceso de tramitología para levantar la condición patrimonial y con mucha pena comentar también de que hay bienes que se han perdido y han sido de noticia pública de que algún bien patrimonial pues se ha dejado destruir y es porque lamentablemente dentro del marco legal no tenía esta connotación el catástrofe y que es importante dentro de la mirada de política pública se pueda definir recursos por una parte para como punto de partida pues sincerar el patrimonio y esto se lo logró para el presupuesto del 2020 en el que se pues entregue al menos unos 100 mil dólares para hacer este trabajo inicial que es muy importante muchos ciudadanos están a esa expectativa dos en el plan especial del centro histórico está previsto justamente estos procesos de intervención de los diferentes niveles de gobierno y sobre un tercer tema la posibilidad dentro del marco legal así mismo poder eventualmente utilizar recursos públicos para la intervención en los bienes patrimoniales bajo una premisa que también es clave y hay que entender y hay que ser transparentes con los ciudadanos no puede de una manera muy abierta invertirse recursos públicos en bienes privados es decir si alguien es dueño de un bien patrimonial no puede esperarse que sea el municipio el que le arregle su casa pero si podemos desde el municipio desde el GAT como tal hacer este acompañamiento esta asesoría técnica para que el dueño del bien pueda proceder a hacer un mantenimiento una reparación una restauración pero si siempre será bajo su responsabilidad y en los otros bienes que fue objeto del reportaje y que nos subamos a la preocupación no solamente por el sismo Rosanita y en esto si quisiera complementar es más bien un tema que viene siendo de preocupación mucho antes el sismo lo que hizo fue pues quizás acelerar el proceso el tema de la catedral de Cuenca es un tema que debemos los cuencanos de estar atentos ya viene desde hace algún tiempo presentando preocupación en algunos espacios sobre el riesgo de destrucción en los vitrales en la propia mampostería de la catedral lo propio con la iglesia de Santo Domingo no lo mencionó pero aprovecho para tal vez ponerle la palestra de la preocupación la iglesia del Cenac la iglesia de San Sebastián en fin todos los templos ahora los templos son bienes de propiedad estrictamente desde el marco legal son privados son de la curia sin embargo están al servicio público y la explicación sobra para entender que ya trasciende el bien privado como tal y es una preocupación que deberíamos tener la comunidad como tal amerita esa mirada que tenemos en los templos parroquiales del de baño si efectivamente el sismo produjo una afectación importante la iglesia de Pacha otra iglesia de alto valor patrimonial que tiene que ser atendida en su debido momento y seguiríamos en la lista en Chaucha en Bolleturo desde la mirada patrimonial urge si nos unimos a esa preocupación de que se pueda de una vez por todas poner a punto el plan especial no solamente de centro histórico sino de áreas históricas para que pueda ojalá en el corto plazo pues disponerse de los recursos y decía algo que es una condición necesaria a la nueva administración pues comedidamente sugerirle solicitarle que tenga una especial mirada una especial atención a lo que es patrimonial si no hay voluntad querida Rosanita difícilmente se va a poder ejecutar y cuando hay voluntades si se pueden encontrar fórmulas para por lo menos atender de forma emergente muchas de las necesidades que tenemos en términos de patrimonio del cantón bien queremos agradecerle ingeniero Álvarez por haber compartido con nosotros este pequeño diálogo en esta mañana muchísimas gracias Rosanita un gusto siempre compartir con usted con los radioescuchas y pues desearles lo mejor un buen fin y semana muy buenos días muchísimas gracias ha sido el ingeniero Omar Álvarez ex concejal del cantón cuenca son las 8 conciertas